El recurso del dinero, cómo está utilizando este gobierno y va a utilizar el dinero como el recurso fundamental para ganar el 2024. Es la compra del voto contra qué se va a enfrentar Xochitl. Xochitl se va a enfrentar sí contra una maquinaria de Estado, sí se va a enfrentar contra el crimen organizado, sí se va a enfrentar con toda la estructura de los servidores de la nación, pero se va a enfrentar sobre todo con la cantidad, en contra de la cantidad de dinero y de recursos que este gobierno ya está dispersando a lo largo y a lo ancho del país para comprar el voto. Mira, esa es una explicación que tiene esta deuda que adquiere para el presupuesto del 2024, que es una deuda que no han adquirido ningún otro gobierno del pasado. Una deuda o norma y es una deuda totalmente electorera, porque lo hemos dicho aquí también con frecuencia, la cantidad de dinero que se va simplemente a un proyecto, a un programa como es el de adultos mayores, va todo el dinero del mundo para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es un sector de la población que tiene absoluta lealtad, que no son los jóvenes, porque los jóvenes son un tanto cuanto más cambiantes en sus voluntades políticas, pero no así los adultos mayores. ¿Qué debemos estar haciendo los ciudadanos a ocho meses de la elección? O sea, los que, ya sé la única respuesta que yo tengo es, los que no tienen credencial actualícense y no sean huevones. Eso ya lo hemos dicho cuarenta veces y lo seguimos diciendo. Ahorita no hay elecciones, ahorita hagan su solicitud al INE y se la van a dar en dos minutos. El 22 de enero, adiós. Ya no, ni se molesten, no les van a dar su credencial de elección para votar. Entonces, tienen de aquí al 20 de enero para sacar su credencial o actualizarla e ir a votar. Pero yo veo todo esto que está pasando. Veo, me siento abrumado. Veo a los gobernadores. Veo a Titina con todo el dinero del mundo yendo y viniendo de aquí para allá, de allá para acá. Veo el crimen organizado que sigue diciendo cuánto valen los limones y las tortillas y en cuánto la deben vender. Veo toda la violencia del mundo. El presidente no hace nada. Veo a los del ejército como albañiles o como comerciantes en una línea de avión. Veo todo un desmadre, porque es la palabra correcta, de Morena y la 4T. Y nosotros lo único que tenemos es una pinche credencial. ¿Qué tenemos que hacer para ganar desde hoy? Para mí, esa es la pregunta fundamental. Además de que ya sé que los jóvenes tienen que ir a votar a fuerza. Eso, los de 25, 45, si no van a ir a votar, gracias, perdimos. ¿Qué se te ocurre, Stephanie? La pregunta de los 60. Sí, tenemos que hacer ya algo, en serio. Tenemos que hacer muchísimas cosas, tenemos que informarnos mejor, tenemos que contrastar ideas, tenemos que alzar la voz, tenemos que tomar las calles, que eso es algo súper importante, salir a manifestarnos como se ha venido haciendo. Pero sobre todo, yo creo que tenemos que dejar muy claro como ciudadanos lo que ya no estamos dispuestos a tolerar. El hecho de que no queremos que se quede el partido que está en el poder, no quiere decir que queremos regresar a lo que era antes. Yo creo que desde ahí ya estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia de México. Sí. O sea, hacer que la ciudadanía vale, porque mientras no hacemos la voz como ciudadanos, somos habitantes. O sea, yo creo que este conocimiento de nuestros derechos, el alzar la voz, nos vuelve ciudadanos. La ciudadanía se conquista. Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar, tenemos que conquistar nuestra ciudadanía. Punto. ¿Y cómo los conquistas? Aprendiéndonos muy bien nuestros derechos, ¿no? A ver, revisando la Constitución, que tiene un lenguaje complicadísimo, pero hay que traducirla, hay que hacerlo más simple, porque si nosotros los ciudadanos conocemos la ley, va a estar más difícil que nos vea la cara sin quien sea. Pero, Stephanie, eso no te lleva a ganar una elección, con saber ahorita tus derechos. O sea, es, ¿cómo carajos hacemos que la gente vaya a votar? Si vota el 63, 64 por ciento, como las últimas tres elecciones, perdemos. ¿Ok? Si vota el 70, 72 por ciento, ganamos, sobre todo del área urbana. Eso no lo dije yo, sino ya lo ha dicho todo México. Entonces, ¿cómo le hacemos para subir de 64 a 72 con gente urbana y jóvenes? Ahí está, Betty Pajer, todo el chiste. Es cierto, es decir, mira, desde en este momento, desde ya, por supuesto, yo creo que hay organizaciones ciudadanas que estamos en eso, está Unidos, está el Frente Cívico Nacional, está Sí por México, todos aquellos que lograron y logramos el milagro de la María Rosa, en este momento, todo el mundo está concentrado en la movilización del voto, en ver cómo se puede movilizar para combatir esa abstención. Y no solamente abstención, mira, el otro día ahí, platicando justo con nuestros amigos de Mérida, hablabas tú de algo muy importante, Carlos, el recurso del dinero. ¿Cómo está utilizando este gobierno y va a utilizar el dinero como el recurso fundamental para ganar el 2024? Es la compra del voto contra, ¿qué se va a enfrentar Xochitl? Xochitl se va a enfrentar, sí, contra una maquinaria de Estado, sí se va a enfrentar contra el crimen organizado, sí se va a enfrentar con toda la estructura de los servidores de la nación, pero se va a enfrentar sobre todo con la cantidad, en contra de la cantidad de dinero y de recursos que este gobierno ya está dispersando a lo largo y a lo ancho del país para comprar el voto. Mira, esa es la una explicación que tiene esta deuda que adquiere para el presupuesto del 2024, que es una deuda que no han adquirido ningún otro gobierno del pasado. Así es. Una deuda onorma y es una deuda totalmente electorera, porque lo hemos dicho aquí también con frecuencia, la cantidad de dinero que se va simplemente a un proyecto, a un programa como es el de adultos mayores, va todo el dinero del mundo para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es un sector de la población que tiene absoluta lealtad, que no son los jóvenes, porque los jóvenes son un tanto cuanto más cambiantes en sus voluntades políticas, pero no así los adultos mayores. Pero mira, Betula. Y lo traeré desde que fue jefe de gobierno, ¿eh? Pero mira. A ver, el dinero. A ver, según me dicen, el dinero llega a 22 millones de mexicanos. Ajá. A 22 millones. Bueno, ya. Ahí están con Morena. Ya, dejémonos de la preocupación del dinero. Llega a 22 millones. Palomita. Hay 97 y medio millones. Sí. Entonces faltan 55 millones. Ok. Los abstencionistas. 20 por ciento. Sí. Voto duro. Hay otros 20 millones para los otros partidos. Y los que van a definir la elección es 30 por ciento de switchers e indecisos. Este es el sector que es el que nos interesa. Nos vale más que les den la lana todo lo que sea. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar a la calle a estos switchers e indecisos que además son expristas que votaron por López Obrador y se arrepintieron, como dices? Sí. Expanistas, experredistas, ciudadanos normales, indecisos que no saben por quién votar. Y además, déjenme decirles a nivel mercadotecnia, es una elección, está bien fácil. Hay dos, dos candidatas. Punto. No va a haber más. Entonces, a mí me dicen mucha gente que en la calle, Carlos, pero es que Xochitl la veo lenta, que no sé qué elegir. A ver, una pregunta, ¿por quién vas a votar? ¿Vas a votar por Sheinbaum? No, entonces ya, no te preocupes. Haga lo que haga, tú vas a votar por Xochitl. Sí, yo también. Mira, yo diría, Carlos, que fíjate que acabas de decir algo muy importante. Naturalmente que Xochitl es una, y será, una muy buena candidata. Es una mujer fresca, es una mujer disruptiva. Y seguramente hará lo que tenga que hacer para seguir siendo una candidata atractiva o ser una candidata atractiva. Pero tú sabes que una candidata o un candidato por sí solo no puede ganar una elección. No, obvio. Necesita, por supuesto, de un gran equipo. Es decir, a mí que me gustaría ver en este momento, en este momento me gustaría ver a una Xochitl ya como una candidata a la presidencia de la República. Es decir, con todo el equipo, con todo el cuerpo de organización, con todo el discurso, con todo el apoyo, para que ya desde este momento estuviera promocionándose por sí misma como una candidata a la presidencia de la República. Otro punto. Tenemos que ver, parte de esta historia es lo que hagan o lo que dejen de hacer los partidos políticos. Eso es muy importante. No sé lo que estén haciendo, no sé lo que vayan a hacer, pero espero que estén planeando hacer algo muy importante para apuntalar a esa candidata. Otro punto. ¿Qué vamos a hacer las organizaciones ciudadanas? A nosotros lo que nos toca es movilizar el voto a favor de Xochitl. Y por el otro lado, lo que puedan hacer las empresas, lo que puedan hacer los centros de profesionales, los círculos de abogados, de médicos, etcétera, que puedan estar comprometidos con esta causa en la movilización. Tú sabes que, por ejemplo, Coparmex tiene ya un programa de movilización del voto interesante, que ojalá que eso se pudiera replicar en otras empresas. Entonces, son muchas cosas, Carla. Y aparte, hay un mensaje que es súper importante de esta elección y creo que conecta y creo que es capaz de sacar a la gente a votar. Estamos acostumbrados las mujeres a hablar de paridad de género, ¿no? De que tenemos que ir abriendo espacios. Pero esta elección manda el mensaje más allá de la paridad de género. Estamos hablando ya de paridad de poder. ¿De cuántas mujeres en posición de poder puede tener esa independencia de tomar sus propias decisiones, de moverse para donde quieran y de ser independientes de un poder masculino que las impulsa o las somete? Entonces, creo que es muy importante ver las dos caras de la moneda y ver en qué capítulo de la historia estamos las mujeres. Porque más allá de que sea una elección, la primera, donde va a haber dos mujeres a la presidencia, en un país tan machista como este, en donde hay una brecha salarial de un 34%, ¿no? En donde 11 mujeres son asesinadas al día. En donde si eres mujer o eres joven ya tienes así el hándicap o la señal de Caín. Eso está cambiando. A ver, lo que digas, check. Hay 30 millones de votantes indecisos. Punto. ¿Cómo le hacemos? Si estos 30 no fueran a votar, no sé si gana Morena por dos puntos o nosotros por dos puntos. Sin estos 30 millones. Bueno, así va a estar la elección de difícil. Entonces, ¿cómo motivarlos a que salgan a votar? Además, es la única arma que tenemos, Betty. No tenemos lana. No tenemos gente para movilizar a medio mundo y nada. No sabemos quiénes son estos 30 millones de indecisos y switchers, más que el vecino que lo conoce. Estamos jodidos. Mira, una elección, tú como un excelente mercadólogo que eres, sabrás que yo creo que esta es una de las elecciones. Este es un país que creo que es muy difícil llevar a cabo elecciones. Porque tienes una diversidad de población de tal magnitud que ahora la candidata Xochitl va a tener que segmentar muchos de sus discursos. Mucho. Estaba hablando, Stephanie, de las mujeres. Bueno, hace falta un discurso para las mujeres lo suficientemente atractivo. Sí, claro, efectivamente. Yo creo que esta es la primera vez que dos mujeres se van a disputar la presidencia de la República en el país y donde tendrían que demostrar que las mujeres somos capaces de hacer política de manera distinta y de dar un discurso que realmente esté llegando al centro de los hogares. Ahí donde la madre de familia, en México, este es un país donde nosotras las mujeres somos, en buena medida, jefas de familia. Somos cabeza del hogar, somos las que educamos, somos las que alimentamos a los hijos y además salimos a trabajar. Entonces, somos líderes naturales en nuestra comunidad. Entonces, bueno, el mensaje de Xochitl tendrá que estar dirigido con ayuda de un gran mercadólogo como tú. ¿Qué podemos decirle a esa mujer que sale todos los días a trabajar, que tarda dos horas en llegar a su trabajo y otras tres en regresar a su casa, que tiene que dejar a los hijos solos en una buena cantidad del día, que no puede darles todo lo que ella quisiera darles? ¿Qué le puedes decir a esa mujer? Exacto. ¿Qué le puedes decir? Pero eso requiere de un trabajo de mercadotecnia muy importante. Como también le tienes que hablar, le tienes que hablar también, pues, a esas mujeres que están buscando a sus hijos en los cementerios clandestinos y le tienes que hablar a esos médicos que decíamos que se sienten desamparados. ¿Y qué le vas a decir ahora a los campesinos? Xochitl estuvo ahí con los migrantes, estuvo con los mexicanos que están trabajando la tierra ahí en Estados Unidos. ¿Qué les vas a decir a ellos? Claro. Pero todo esto requiere de un trabajo de mercadotecnia y un trabajo político de fondo que no lo va a inventar Xochitl sola. Necesita de un gran equipo. Mira, mientras nos fuman en Atípical o a mí, ya tomé una decisión, Atípical va a producir, ya voy a arrancar en dos semanas, una campaña para motivar a los jóvenes que vayan a sacar su credencial de elector. Ah, eso es muy bueno. Es valiosísimo. Pero vamos a hacer un chorro, vamos a hacer como 10, 12, porque lo que aprendimos también es que los jóvenes ya no hablan el mismo idioma. A unos jóvenes les importa la ecología, a otros jóvenes que los de Morena no maten a los perros de la calle. Entonces, ¿sabes? Son discursos y discursos diferentes, ¿no? Sí, diferentes maneras de ver al mundo, diferentes maneras de comunicar y con otras redes, ¿no? Hoy los más jóvenes se informan a través de TikTok y eso es algo que tenemos que entender. Mira, fíjate, estamos hablando de la segmentación en el discurso, pero te voy a decir lo que el gobierno desde el principio, desde el primer día en que comenzó a repartir los programas sociales y la asistencia social, tú sabes que los programas de Morena están totalmente segmentados. Es decir, para el joven, para el niño, para la madre trabajadora, para los adultos mayores. Simplemente fíjate lo que acaba de prometer el presidente, si no es que trae un presupuesto totalmente electorero. Lo que acaba de proponer el presidente justo la semana pasada es que va a aumentar la pensión para los adultos mayores y no solamente la va a aumentar. Si se estaba entregando de manera trimestral, ahora la va a entregar mensualmente. Y además hay una iniciativa de Morena para bajar la edad de adulto mayor de 68 a 65 años. Entonces, en el momento en que tú bajas la edad, amplías tu segmento. Y por el otro lado, si tú eres indígena o eres afrodescendiente, también vas a tener posibilidad de tener acceso al programa de adulto mayor si tienes 62 años. Es decir, ya no 65, ya no 68, sino solamente 62. Entonces, ¿cómo van preparando ellos toda la estrategia para repartir cada vez más dinero en la compra del voto? Pero es una realidad. Es una realidad. Y aparte es el programa que más dinero tiene de todos. Es chantajista totalmente. Pero, a ver, ¿qué se puede hacer? Nada. Está en el presupuesto. Lo aprobaron ellos mismos. No hay otra receta. No hay otro secreto. Llenar las urnas para votar a favor de Xochitl Gálvez. Eso es todo. Y de los diputados y senadores y gobernadores de oposición, para que no tengan la mayoría en la cámara. El Congreso es importantísimo. Esa es bestia. Porque el tema del Congreso, efectivamente, Stephanie, es fundamental. Y además, mira, no les había caído la onda, no les había caído la moneda. Porque en el 2021 creo que se descuidaron. Pero hoy saben perfectamente que es importantísimo que Morena gane el Congreso. Como también es muy importante para la oposición ganarlo. Ganando o no la presidencia y más, por supuesto, si se pierde nuevamente la presidencia, la oposición tiene que tener el Congreso. Y esta ciudad. Y esta ciudad.